Flash Informativo Canal 2 Acaba de concluir usted como buen monserratense una charla muy didáctica, muy instructiva y sobre todo garantista del agua que consumimos. Así es, en base a las determinaciones que nosotros realizamos semanalmente de las muestras enviadas por la cooperativa, estas arrojan que estamos en parámetros normales, tanto lo que exige el Código Alimentario Argentino como las resoluciones de DIPA. Doctor, le preguntábamos en qué consiste esa neutralidad del famoso pH, y digo, aprovechando su capacidad docente, explicar qué es el pH y por qué, mientras más cerca de la neutralidad es más favorable al organismo. Bien, el pH es una medida, es una escala que va de 0 a 14, no tiene una unidad definida, y se estipula que el 7 es lo que se conoce como de neutralidad. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, nuestro pH biológico es el 7,2, entonces todo lo que se aleje mucho del 7, por valores menores o mayores, puede poner en riesgo nuestra salud. Por lo tanto, en el caso del agua, que es el producto consumido por todos, común, digamos, en el consumo, tiene una regulación de 6,5 a 8,5. En ese rango se estipula que el caso del pH sería, o estaría entre los valores normales. ¿Qué es el pH? Bueno, Pepe, visitando nuevamente Danfuna, esta sede tan querida, tan propia del gremio, ¿no? Sí, en esta oportunidad venimos muy abiertamente a reunirnos con los compañeros para hablar un poco sobre las elecciones del gremio que se van a llevar a cabo la semana que viene. Venimos un poco a responder todas las dudas, todas las preguntas, a explicitar claramente cuál es nuestra propuesta, a decirle a los compañeros que hay dos listas en la elección y que tienen la posibilidad de elegir. Si no les gusta la conducción actual, tienen la posibilidad de optar por otra lista, pero también nosotros vamos a plantear la continuidad de una gestión que en el caso de Danfuna está plasmada fundamentalmente en esta casa, que sí, para nosotros es un verdadero orgullo, ¿no? Así que, básicamente, ese es el motivo de nuestra visita hoy. ¿Por qué la hija de Lela? Por una sencilla razón, porque es una compañera que es afiliada al gremio y que viene trabajando ya hace tiempo muy silenciosamente. Y es una de las cosas que queremos aclarar, porque alguien ha planteado la hipótesis de que en las delegaciones los afiliados eligen los candidatos. Nunca ha sido así y no lo es ahora. Ahora, los afiliados y los trabajadores eligen a los delegados cuando hay elección de delegados. Ahora, cuando hay elecciones generales en una lista, los candidatos los eligen titular de la lista. Flash informativo Canal 2.